Como muchos saben, este fin de semana se estrenó en Japón la primera de tres Ovas que adaptarán el manga spin-off de Shingeki no Kyojin titulado Lost Girls, Chicas Perdidas. Este será el segundo manga spin-off en agregarse al canon de la serie oficialmente, después de la Ova de Levi No Regrets. La Ova se estrenó en formato de DVD que se entregaba con la compra de la edición especial del volumen 24 en Japón. Y hay que entender que debido a eso su publicación en internet y medios digitales puede tardar un poco más de lo esperado, debido a que no es lo mismo a cuando se publicaban los episodios de la segunda temporada. Así que calma, y en lo que esperas, acompáñame a hacer este análisis del tráiler de la Ova de Lost Girls. ¡Comenzamos! La Ova toma lugar mucho antes de la segunda temporada de Shingeki no Kyojin, durante la primera temporada, entre el episodio 16 y 17 de la serie. Para los que no se acuerden qué ocurre en estos episodios, lo que ocurre es todo justo antes de que la legión se aventure a la 57 expedición afuera de los muros, donde se encontrarían a la titán hembra en el bosque de los árboles gigantes. En esta Ova especial, veremos lo ocurrido con Annie Leonhardt, quien ya se había enlistado en la Ken Paydan o Policía Militar, y vivía en los distritos interiores. Un día, antes de partir e infiltrarse en la Legión de Reconocimiento con el fin de buscar a Eren, capturarlo y llevárselo a una ubicación desconocida más allá del Muro Rose, es decir, al Muro María o incluso más lejos, no lo sabemos, de tener éxito, Annie no regresaría más a su papel de Policía Militar. Pero como Annie no estaba segura si la misión sería un éxito o un fracaso, es decir, si tendría que volver a su vida de Ken Paydan, tuvo que tener una coartada para desaparecer ese día. Por eso le pide a Hitch Dreycee, su compañera de cuarto, que la cubra, diciendo que si alguien pregunta por Annie, ella reporte que se enfermó. Hitch Dreycee accede no sin antes pedirle un favor muy especial. Para quedarse con la boca callada, Hitch le pide a Annie que tiene que hacer una misión que le asignaron, pero que por pereza, Hitch no quiere hacer, y es ahí donde comienza a desarrollarse la historia de Chicas Perdidas. La misión consiste en algo sencillo aparentemente, que es encontrar a una joven de nombre Carly Strutman, la cual pertenece a una de las familias reales del Murocina, y su padre, el señor Strutman, contactó a la Policía Militar con el fin de obtener respuestas de lo ocurrido con su hija Carly y encontrarla. Hay que tener en cuenta que para gran parte de los militares en la Ken Paydan, este tipo de misiones eran casi ignoradas y muy pocas veces trabajaban en el caso de manera profunda. Annie decide, a sus propias palabras, jugar nuevamente a los soldados e ir en búsqueda de Carly Strutman. Annie se encontrará con las dificultades de buscar a la señorita Strutman en lugares indeseados y complicados, llenos de gente muy diferente a los nobles o a los ciudadanos comunes y militares que vemos en la serie, sino que veremos una cara más grotesca de la sociedad que vive en los muros y una muy marcada diferencia entre ricos y pobres. Veremos toda esa parte del mundo de Shingeki a través de los ojos de Annie. Como puedes ver, el argumento de la ova es una historia muy corta que se centrará únicamente en un personaje, por lo cual no tendrá una gran revelación o punto clave para la trama. Esta ova es un poco como un thriller de misterio. La primera de tres ovas de esta serie de Lost Gears al parecer únicamente cubrirá los capítulos 1 y 2 de la parte de Annie titulada Adiós Murayasina, quedando pendientes los capítulos 3, 4 y 5 para la segunda entrega, es decir, que los adapten y sepamos qué pasará con Annie. Esta segunda entrega se estrenará en abril del próximo año, y la finalización o última entrega llegaría en agosto, pero con una entrega de Mikasa Ackerman. Esta ova ha sido muy esperada por los fans de la serie, ya que en el tráiler pudimos ver una escena más amplia de lo ocurrido con Marco Bot. Esta escena ya la habíamos visto antes durante la segunda temporada en específico, el del episodio 9, Perseguidores. Perseguidores, donde se nos dio un pequeño vistazo por parte de Rainer y Bertolt. En esta ocasión veremos la participación de Annie en la muerte del pobre Marco. Sin embargo, la escena completa es difícil que se adapte, debido a que corresponde al capítulo 77 del manga, el mundo que ellos vieron. Aún así, es un buen añadido. Ya hemos visto que en las películas de Shingeki no Kyojin se agregan cosas, como por ejemplo, en la segunda película compilatoria de Shingeki no Kyojin, Wings of Freedom. También se agregaron escenas extra, por lo cual hace más emocionante la experiencia. A todo esto, le sumamos todas las imágenes filtradas de un opening o ending alternativo que llevaría el nombre de Call Your Name, que es un famoso soundtrack muy característico de la serie. Acompañaros a todo lo ya dicho, se ha visto que tendremos parte del pasado de Annie, que es uno de los temas más comentados entre los fans, ya que al final de la primera temporada, en el último episodio, Muro, vimos el gran lazo de entre Annie y su padre, el señor Leonhardt, ya que incluso al estar acorralada por Eren y ser derrotada, únicamente pensó en él y sus palabras de Y es posible que veamos más de este lazo en la OVA con escenas extra, ya que solo se adaptarán dos capítulos cortitos de manga, por lo que pueden tomarse ciertas libertades que van relacionadas también al volumen 24 del manga, que este volumen especial se enfocó varios capítulos en los guerreros, e incluso, como ya te mencioné, se pueden ver un montón de imágenes de un ending o opening alternativo, y específicamente vemos a los guerreros, Annie Leonhardt, Bertolt Hoover, Rainer Brown y Marcel llegando a las murallas, y esto es algo que jamás nos cansaremos de ver y menos animado. Y creo que todo en conjunto hace que las ganas por ver el estreno de esta OVA sean aún más grandes, te repito, aún no se encuentra online, pero muy pronto, así que paciencia chicos, paciencia, ya la tendremos muy pronto. Recomiendo verla subtitulada, esperar que se publique subtitulada porque de verdad los diálogos son parte fundamental, me atrevo a decir que casi toda la OVA será puro diálogo, así que tranquilos y esperen a que esté subespañol para que la disfruten aún más. Yo soy Kakashi y nos vemos muy pronto, hasta la próxima, bye. Por cierto, si quieres enterarte cuando sale, sígueme en mi Facebook, en mi Twitter y en todos lados, ahí estaremos publicando apenas tengamos un link. Hasta la próxima, bye. Gracias. 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 Gracias.